Oye el Mundo y Beto, aquí el nuevo show La Sumba Buena ¿Para quién? One more time La Sumba Buena La Sumba Buena te gusta Esa es la que te toca Esa es la que te coge La que no te deja La Sumba Buena se baila Ya sé que tú camela O guisa pa' ti tú quieres Siempre con sonrisa Cusi, cusa, guisa o le solda Long time que no la cabeza Deligo yo caí la nula Paz, no me me chante Nunca fe yo guay Todo el mundo nunca guay Mi yo son pu' guay, 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 guay La, 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 la La Sumba Buena ¡Gracias!